Este robot que se balancea de una forma bastante interesante, creen que va a ser utilizado para entregas, o sea, para llevarte cosas, ¿no? Parece juguete. Sí, parece juguete, pero fíjate que tiene un equilibrio bien interesante, mira, la capacidad de, por ejemplo, levantar algo y no caerse, ¿no? Y pues sostenerlo, dártelo. Sí. ¿Evobot se llama? Ahí dice el nombre. Sí, 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 por eso. Se llama, ¿cómo? Evobot. Y es un cuadrúpedo, porque aunque ahí tiene dos, dos, este, ruedas, puede ponerse en cuatro rueditas y avanzar. Ahí está, ves, agarrando un paquete, ¿te fijas? Sí. Ahí está agarrando un paquete, bueno, pues va a servir aparentemente para eso, ¿no? Para, para ayudar cada vez más, este, mira, ahí están las maletas también, mira nomás. Este, bueno. ¿Y se cierra o qué? Porque lo está poniéndose entre las... Yo creo que sí, ahí está, mira. Ah, ahí se cierra, ahí se lo lleva. Bueno, pues va a ayudar a cargar cosas, este, a mover cosas, etcétera, etcétera. Así que, pues bueno, está muy... Ah, mira, las chéveses. No, hombre, ya... No, me voy a servir el mejor amigo de los vatos. Ya, ya le encontramos utilidad. Ahí está, mira. Y aparte, cero agitadas y frías. Cero agitadas y aparte las pone con lleno y todo. Mira, miren, el señor está bien agradecido. Corta... Se me hace que él no va a poder. Corta el limón, pone la sal. Bueno, pues ahí está este robot. Ah, mira, también para temas médicos, ahí está, mira. ¿Tampoco puede llevar la camilla? La camilla y todo, en serio. Dale, mírame. Ay, pues, oye, muy práctico. Oye, está muy bien. Ya que le damos utilidades. Ya quiero uno. No, no. ¿Dónde pido el mío, oiga? Y también te da masajes. O sea, que ando muy... Ando muy... Ando muy... Ando muy... Mira, mira, mira. ¡Hala! Yo pensé, dije, cosas pues grandotas, ¿no? Pero mira. No, no, vea precisión también. O sea, tiene como giroscopio porque... Mira, no. La balancea para que no se le tire la comida. Ahí está, mira, sí. No, sí, está muy bueno, ¿no? Para, por ejemplo, un asilo. Un asilo. Estar moviendo a los viejitos. Estar llevando la comida. Cargar cosas. Sí, sí, la verdad que sí. Ya, Pepe, este se quedó callado. Ya me quedé callado. No, pues ya, ¿qué? Vamos a otro asunto...